Se la damos en 3, 2, 1, tiempo No, no se me ocurre nada ahorita No, no, no sabría que decir ahorita rápido Ya, ya, mano arriba, mano arriba, ya Ocupas un poquito más de animación, venga Isa, yo sé que tú puedes Hola que tal amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de las bromas telefónicas El día de hoy como podrán ver ya cambiamos de set Ya nos movimos un poquito, ya hay un poquito más de producción, un poquito más de billetes Y pues el día de hoy vamos a ver a quién contesta, cómo nos contestan y a ver si se crea la broma Ahorita vamos a hacer una broma a Isa Rodríguez Isa Rodríguez es una influencer en Instagram y en TikTok Que habla mucho sobre el freestyle, le gusta mucho el tema del freestyle Y pues si no conocen a Isa Rodríguez, es ella Me baila tarigua pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, 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 porque soltera ya está Bueno Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Quién habla? Hablo con Isa Rodríguez, me parece que tengo aquí notado ¿Quién habla? Hola Isa, me presento, mi nombre es Roberto Longoria Eh, ajá Este, te platico un poquito más, soy organizador aquí de los eventos de FMS, si los conoces Ajá Oye, para lo que te marco es que me pasaron tu perfil, me pasó tu perfil, tu manager Sí Comentó sobre, este, buscar micro influencers, sobre este tema del freestyle, ya ves que últimamente ha estado mucho de moda Ajá Eh, no sé si te has enterado del nuevo concurso o las nuevas batallas que va a haber a través de, por todo esto del coronavirus Eh, creo que sí vi que iban a hacer unas en línea, más no sé bien qué rollo Te lo voy a platicar un poquito más Es un, es un evento en línea, pues obviamente todo, todo va a ser a través de, de videollamada De un director Ajá Que la gente, o sea, no va, no va a, no va a dar asistencia por parte de ningún público Por lo del tema de, del corona Ajá Y, eh, son cinco horas de evento Eh, lo que, lo que queremos hacer es en este evento meter de host a mujeres Ok No sé si tú tengas alguna experiencia o, o algo relacionado con el micrófono o con dirigir un evento No, nunca lo he hecho, pero estaría padre, bueno, o sea, si me gustaría Si te, si te, no te da pena hablar al público ni nada de eso, ¿verdad? Pues no, no tanto Son cinco horas de evento que, que vas a desde octavos hasta, pues final Ya creo que te conoces el formato Sí, sí, sí Y en cada, en cada ronda, pues se va a cambiar un, en la host Ahí va, lo te platico un poquito más La paga, como no vamos a cobrar entrada, pues no va a haber mucho dinero para todos Ajá Incluso muchos de los participantes van a ir gratis al evento Ok Te voy a pasar tantito con mi, con mi contador Para que te platique un poquito más sobre lo del dinero Y ahorita me conviré contigo otra vez para cerrar el trato, ¿va? Sí, sí, sí Permítame Sí, bueno Bueno Sí, ¿qué tal? Mande Bueno Bueno Sí Sí, ¿qué necesitabas? Me dijeron que me iban a pasar contigo para que me ibas a decir algo de un dinero sobre la FMS Un dinero sobre la FMS ¿Para qué? ¿Vas a estar trabajando de limpieza o de...? No, de host Ah, de host Ah, pero los host ya están todos ocupados Pues no sé, me dijeron mi hijo un chavo de que te voy a pasar con mi contador para que él te diga Pero no sé A ver, ¿sabes qué? Dame un minuto, necesito revisar aquí con... ¿Era Roberto o quién te atendió? No, me dijo su nombre Bueno, déjame... Te voy a poner tantito en pausa y ahorita te vuelvo a llamar, ¿sí? Sí ¿Qué no nos sirve recordar de los besos de ojos cerrados? Los abrazos y sonrisas del pasado, los sueños... Oye, ya pregunté y ya me dijeron Ajá Que una de las hosts que iba a estar ahí, pues canceló de última hora y por eso ya te están hablando a ti Este... Ah... Ok, muy bien... ¿Desde cuándo lo escuchas? Desde como el dos mil dieciséis, aprox Ok, entonces, o sea, es por moda más que nada, por lo que te gusta No, no... Poco a poco me fui metiendo... Ah... Antes no se usaba que a la mujer les gustara todo esto, pero... Ok, muy bien... Bueno, mira, este... Ahorita el presupuesto que estamos manejando por hostear son cinco horas de trabajo, este... Espero y te interese, digo, a final de cuentas a quien le sirve esto, pues es a ti Y nosotros realmente no ganamos nada incluyéndote o no incluyéndote, ¿verdad? Ajá Este... Ahorita el presupuesto que tenemos es un poco bajo, ya que el evento va a ser en línea, no va a ser un evento de verdad Digo, es algo un poco mediocre y por lo mismo están ahora contratando gente, pues, de pocos seguidores y cosas así Por lo mismo de que no quieren gastar mucho, ¿verdad? Sí Yo creo la paga estimada es más o menos de mil pesos por las cinco horas Ok Nada más que sería en partes, este, se te pagaría semana, otra semana, porque como se va a transmitir en Facebook nada más Este... Pues se tarda de aquí a que nos llega el pago del video y cosas así Y pues es algo difícil pagarle desde un principio Ok, sí De igual modo esto es más viáticos, digo, si tienes que irte a algún lugar para grabarte Lo más seguro es que sea en un estudio, pues nosotros te pagaríamos la gas Ok Este... Sí, muy bien y... Pues te pido un poco más de seriedad, porque, digo, estamos hablando de algo, de un negocio, ¿verdad? Ajá Por favor, te lo encargo Este, déjame, te paso con mi compañero Robert para ver si él te toma los datos o yo, a ver cómo lo vamos a hacer Ok, sí, está bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo te fue? Eh, pues bien, el show, no sé, bien raro, como que, no sé, enojado, pero... Este... Sí, ya me explicó bien qué... Qué onda y... Pues sí, pero... ¿Cuándo sería? Disculpa Yo creo que aproximados a mediados de abril sería el evento, estamos viendo también la locación, si es en la ciudad de Monterrey o en la ciudad de Guadalajara o México Y obviamente sabes que esto va con lo de viáticos también, o sea, no sé si te comentó eso también Ajá, sí Sí, está bien Este... Tienes derecho a invitar a una persona también Ok, sí, sí, sí Este, mira, te voy a platicar un poquito más también de lo... de las características que debes de tener Va a ser un sorteo entre ustedes cinco para ver quién... quién hostea de qué las fases, ¿verdad? Sí, sí, sí Y va a sobrar una, esa persona que sobra va a ser juez de la... de las batallas Ok Entonces, tres de ellas ya nos confirmaron, este, solo faltan... faltas tú y otra chava más Para que nos... para que nosotros podamos dar el sí a... a que, bueno, ya nos confirmaste Es muy importante que sepas que dentro del... del evento, si te toca hacer una... una host Tienes que dar un minuto de conciencia hacia... hacia toda la gente sobre esta enfermedad Ok Va a ser improvisando, no sé si tengas, este, talento para improvisar Pues no, nunca lo he... nunca lo he dicho, este... ¿Nunca has practicado algo así como que cuando te estás bañando o así? Sí, no, no Ok, ok, pero sí, sí te... te la tantearías o podrías practicar o algo Pues... Porque, o sea, va a ser escrito todo, tipo... o sea, tú lo puedes llevar escrito y nada más es adaptarte a la base Ok, pues sí, yo creo que si lo practico, sí Por ejemplo, ahorita si te pongo una base, ¿crees que nos puedas cantar un pedacito de algo? No... yo... yo... así improvisar, así no... Tal vez si pienso y escribo y eso, tal vez si Ya, ¿qué te parece si te doy dos minutos para que pienses algo? No... no podría, sí... O sea, que... o sea, que... O sea, que no... no más que sean dos compases, o sea... No, es que... Como si fuera un dos por dos y yo te voy a contestar a ti, o sea, yo... yo sí practico en mi casa y... y yo sí más o menos... Entonces tú me dices algo y yo te lo respondo O sea, sin tirarnos, es para que Queden con la ciencia Si quieres, te pongo tantito en espera Y te doy unos segundillos para que pinches algo Pero no sé Es que no, o sea, no sabré Qué decir, tengo que pensar Así estaban las otras chavas Están las otras chavas, pero la verdad Es una oportunidad muy grande para ustedes, que les gusta todo esto Sí, 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 yo sé ¿O no te interesa? No sé, pero Pues es que parece como que no No te estás adoptando mucho A las características que estamos buscando Nada más dame dos compases Y yo te los respondo y ya a ver cómo A ver qué ideas traes, ¿verdad? Es que, neta, no se me ocurre nada ahorita No me viene nada a la cabeza Esta sería la base Te escucho Se la damos en tres, dos, un, más tiempo No, no se me ocurre nada ahorita No, no, no sabré qué decir ahorita rápido Ya, ya, mano arriba, mano arriba, ya Ocupas un poquito más de animación Venga, dice, yo sé que tú puedes Neta, no Ocupo escribirlo y prepararme Tanto me querías arriba de la tarima Tanto me querías porque se escribió de la rima No, pues es que mira Este, una disculpa es que yo también me emociono mucho Cuando escucho estos instrumentales De, de Sony Entonces sí, me prendo Este, entonces no estás interesada en el proyecto Pues no, siento que no podría hacer eso Pero pues, todo lo demás sí Chulado, hizo, o sea Ay, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? 25,000 25,000 ¿Y cuántos son comprados? Ni uno Ah, es que ahorita muchas chavas de que, de las que firmaron Tenían 120, 50 Y me habían dicho que alguna vez compraron un bot Sí, no, bueno Los tuyos son orgánicos, ¿verdad? Ajá ¿Y cuántas gente vive en aproximadamente tus historias? De 8,000 a 10,000 personas ¿Quién? Soy yo, Pedro Roberto ¿Estás ahí? Espérame, tenito A ver, pásale, güey ¿Sigues hablando con la niña? Sí, aquí estamos ya casi cerrando el trato ¿Y qué? ¿Ya improvisó o no? ¿Sí es bueno, pero improvisaron, ¿no, Isa? No, ella todavía no improvisa ella A ver, Isa, pero pues es que O sea, es un requisito para poder Para poder participar Pues Las demás O sea, si te interesa el proyecto O no te interesa el proyecto Que me interese es muy diferente Al que sepa hacer free No, pero es que si te interesara Mínimo harías el esfuerzo por hacerlo Mira, es que no te estamos pidiendo nada más que Ni siquiera te voy a poner la base Este, tú nomás Ahí está, como estás en llamada En tus notas Haz dos rimas O sea, haz dos estrofas de rimas Y me las vas a leer Y yo para saber qué perfil traes O sea, qué noción Si si escuchas, si usas recicladas Si no usas recicladas O si te pareces más a un rapero que a otro Que si lo traes y todo eso Porque, pues también Déjame decirte que van a ir muchos raperos Muy importantes Que a lo mejor no sé si ya los conozcas O no los conozcas Pero son de la talla grande Entonces, imagínate que Que quedes mal ante todos ellos ¿Cómo quién? Va a ir Chuty Trueno Que va Skone Cacha Saina el menor Y estamos tratando de conseguir una Una Un posible regreso Para jurado De asesino Wos Y la chava que sobra ¿Qué pasa? Este Digo, si de plano no te interesa Pues no pasa nada Igual hay más chavas Ah, como nos canceló una Y te tomamos a ti como última opción Pues podemos sacar otra opción Ok Este No, pues o sea Como me dijiste Que Que la escribiera Y que la preparara Ok, eso sí lo puedo hacer Pero ahorita no ¿Entiendes? ¿Cuántos años tienes Isa? 15 Ay, no se hubieras dicho eso Es que eres una niña, ¿no? Con razón O sea, necesitamos gente Gente madura Gente No nos pasan No nos pasan No se da tu de la edad Ese va a ser el problema Sí, la verdad La verdad, o sea O sea, porque Necesitamos gente madura Gente que piense ya bien Digo, tú eres una niña Tienes mentalidad de niña Y se te entiende No pasa nada O sea, yo creo que tú Vas a ser de esas Que eres fan del trueno Y así, o sea Que nada más te gusta Que eres fan del trueno Ay, no No, o sea No me conocen No sabes cómo pienso Pero Este No, es que así Así son todas las fans O sea, así son todas las fans Y ahí sí yo quiero Porque va a estar trueno Así, o sea Eres la típica morra básica Que le empieza a gustar El free De un día para otro Y diciendo que nada que ver O sea, no Sí, sí O sea, no me conocen No saben que me gusta Y está bien Este Pero No sé Está muy poco profesional De su parte Que digan eso Es que yo me imagino Que ha de ser de esas chavas Que le gritan Todas las fans No, pues no soy Al trueno Y en lugar de a papo ¿Sabes? O sea ¿Por qué se le gritan a trueno Y a papo no? Papo se merecía Hacer freestyle O me equivoco O me equivoco Mira, ya no te voy a decir nada Si quieres pensar Es que Isabel Así no son las cosas O sea Te estamos hablando Pero que confiamos en ti Y no sabes con estas cosas O sea, primero que nada 15 años ¿Qué es eso? Pues si hubieran preguntado Mi edad Se las hubieran dicho Me la pasaron mal Aquí me dijeron Que tenías 23 años Ay, no ¿No qué? ¿Vas a arrimar o no vas a arrimar? No, si les interesa Que yo vaya Ok, está bien Si no, también No pasa nada Nada más ponte a pensar Que aquí Tú necesitas más de nosotros Que nosotros de ti O sea, la verdad Te digo Hay mil mujeres Que se mueren Por participar aquí Con esto Nos acabas de demostrar Que realmente no te interesa Ok Si quieres Ahorita te paso El número de trueno O alguien para que le marques No, gracias Oye, Isa ¿Qué? Una última cosa ¿Qué? ¿Me escuchas? Esto es una broma Ya sabía Desde el principio No mames Está bien O sea, desde el principio Desde que se portan De que mamones Sabía que no iba a ser así ¿No sí quieres mandar Un saludo a alguien? Sí, mira, tu madre Ya, bye Oye, te mando un saludo Y un abrazo No te enojes Y ya cuando salga el video Ya te aviso, ¿va? Sí, bye Ya te, bye Bueno amigos Se acabó la broma con Isa Este, se enojó Sí se enojó un poquito Y pues bueno Isa, esperemos que te haya gustado Esta broma Y que ahora la hayas disfrutado Igual que nosotros Suscríbanse a mi canal Si no están suscritos Aquí abajo van a estar las redes Las apareciendo mías Las de Pollo Y las de Isa también Para que me vayan a apoyar Y pues bueno Nos vemos en un video más En la próxima semana Bye Bye